Shalom a todos. 28 de febrero del 2023. 14 muertos en un atentado terrorista en un mes. Alan Gunnels, un ciudadano estadounidense de 27 años, originario del estado de Connecticut, fue asesinado anoche, lunes, en un ataque a tiros en el cruce Nabo de la Ruta 90, al norte del Mar Muerto. Se permitió su publicación esta mañana. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Neides, confirmó ayer que el muerto era un ciudadano estadounidense. Una declaración del Consulado General de Israel en Nueva York dice Alan creció en Connecticut y se graduó de la Universidad de Colombia en mayo pasado. Se ofreció como voluntario en su comunidad local y buscaba mejorar el mundo. Que su memoria sea bendecida. Una investigación preliminar en el campo revela que los terroristas abrieron fuego contra un vehículo israelí en la Ruta 90, cerca de la intersección frente a Nabo. Gunnels resultó mortalmente herido como resultado del tiroteo y luego murió a causa de sus heridas en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Según la investigación, los terroristas continuaron conduciendo hasta la intersección de Beit Arabah y dispararon contra otro vehículo israelí. No hubo víctimas como resultado de este tiroteo. Los terroristas continuaron conduciendo y dispararon una vez más sin víctimas. Posteriormente, mientras los terroristas quemaban su vehículo, llegó un cuerpo policial y les abrió fuego. Los terroristas devolvieron el fuego y huyeron del lugar. Las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas policiales han establecido puestos de control. Las fuerzas están realizando búsquedas exhaustivas en la zona. Los palestinos informan que las fuerzas de seguridad cerraron las entradas de Jericó como parte de la persecución de los terroristas. De acuerdo con la evaluación de la situación en la Fuerza de Defensa de Israel, se decidió reforzar otro batallón, el cuarto en número, a partir de esta tarde en la división de Judea y Samaria. El batallón Tabor, del comando del Frente Nacional, se suma a los tres batallones adicionales, siendo reforzado en el área de la división. El monte Herzl, en Jerusalén, el funeral de los hermanos Hilele y Yaniv e Igal y Yaniv Zihronel-Ebrajá, que fueron asesinados en el tiroteo en Awara, se llevó a cabo al mediodía del lunes. Al comienzo del funeral, soldados y amigos cargaron los ataúdes de los dos. Rachel rindió homenaje a sus dos hermanos, Hilele e Igal. Dios sabe cómo escribir un obituario, yo no. Los que saben, saben que nunca dejaron de acosarme y volverme loca de amor. No eran perfectos, pero los más perfectos para mí. Lo que daría por otra llamada telefónica, o un café espumoso, o un plato de shuarma. O un viaje a los sanmaritanos para comprar helado para Shabbat. Aquí estoy. ¿Quién hará la comida conmigo para Mosé y Shabbat? Será aburrido sin ustedes. Realmente los amo y los extraño. Los padres, Shalom y Esti, dieron un elogio en conjunto. Lloro por mis dos hijos, Hilele e Igal. Toda una nación llora. Tuvieron las enseñanzas de la tierra de Israel y el amor a la tierra. Fuimos y somos padres orgullosos. Y los frutos que salieron del árbol son dulces. Cuánta alegría había en vuestros nombres y ahora la muerte ha subido por nuestra ventana. Señor, te amamos incluso en secreto. Nosotros estamos en la Jerusalén de abajo y ustedes están en la Jerusalén de arriba. Eso es todo por hoy. Nos seguimos viendo si Dios quiere.